Titulares a desarrollar en esta presente emisión de noticias, transportadores de servicio público cumplieron con el cese de actividades por falta de cumplimiento de envías y de la Alcaldía, en pie de lucha ante incumplimiento de envías nacional. Peatones del distrito de Buenaventura, pese a inconformidad que generó la protesa a los transportadores, apoyan la decisión tomada por los mismos. En lo corrido del año, cerca de 20 toneladas de cocaína han incautado a la Armada Nacional, en comparación al año 2016 se ha aumentado en un 40% las incautaciones. Caracoles africanos no se pueden erradicar, pero sí controlar su reproducción.